Amigos, hoy el día quiero comenzarlo con RUNRUNES, porque hoy nuestra columna y nuestra página runrun.es trae la nota sobre la cumbre entre los cancilleres de María Ángela Holguín de Colombia y Elías Agua de Venezuela. Pero lo interesante es que allí más de los temas que se hablaron, la noticia es los temas que no se hablaron. No se discutió en ningún momento el tema del expresidente Uribe y su supuesto complot para asesinar a Maduro junto con Posada Carriles y con Michelet, de eso no se habló, tampoco de los aviones que habrían sido comprados por la oposición y estarían guardados en algún lugar de Colombia. Así que esos dos temas no se consideraron. Importante, luego tenemos allí por supuesto un trabajo sobre los chicos de la electricidad, el trabajo de salud y unas rojopintas que tienen que ver con todo el drama que están viviendo los chavistas, ya que Maduro demostró que este no es un gobierno de participación, democracia participativa, sino que se le participa a quienes eligen. No hay mucho agrado por la designación de demasiados paracaidistas y más cuando Maduro los bautizó diciéndoles, si no les importa ser paracaidistas, Chávez también lo fue. Recordemos que Chávez en algún momento anunciaron a algunos de sus compañeros que hubo mucho temor en los lanzamientos. Bueno, hoy la prensa arranca con una foto terrible, el Nacional trae en primera página la foto de un paciente que lleva dos meses con el abdomen abierto tras ser ruleteado por hospitales. Dos meses y aparece el paciente allí. Eso indica el drama de la salud, del que hemos venido hablando siempre, y el cierre técnico del hospital del Algodonal, donde tres hospitales y un ambulatorio y centro de salud están colapsados. Ya comenzó el proceso de inscripción para los candidatos, cierran las postulaciones el viernes. El reglamento del sector eléctrico que acaban de lanzar establece cárcel a trabajadores que protesten y también involucra a todo el que tenga que ver con alguna planta eléctrica en definitivamente acusaciones ya veladas de que si hace algo sería identificado como golpista terrible. La ley de carros trae multas por 20 mil unidades tributarias. No hay carros y no habrá carros. El drama es muy serio. Inclusive una compañía que tenía la concesión para ensamblar vehículos chinos fue expropiada ayer por el gobierno. Así que no dan pie con bola en eso de los carros. Es un negocio de alto riesgo como lo traen los diarios. Hablando de la compra del Washington Post comprado por el dueño de Amazon, pensemos también en los periódicos de Venezuela, del interior del país. Pueden cerrar por falta de papel. Margarita, en crisis, 50% cayó el turismo por la falta de ferries. Al lado de toda esta situación, por supuesto, está la creencia del venezolano y el fervor católico y cristiano lo ha llevado a que multitudinario, grupos de gente, multitudinario público asista a la devoción del santo Cristo de la grita. El tráfico en Caracas que quiere descongestionar al ministro de transporte anunció que van a trabajar 24 horas tratando de solucionar el problema. Ojalá que sea así. En materia deportiva, es noticia en todas partes que Alex Rodríguez fue suspendido por 11 juegos. Como dice por allí un portal, lo poncharon por pincharse. Para los padres y las madres, el drama escolar, 60 a 70% subieron los útiles escolares en apenas este año. Lo que anunciamos ayer que iban a ir a la ONU la señora Kirchner con los cancilleres del Mercosur fue para denunciar a Estados Unidos por espionaje. Maduro ha anunciado al tiempo que Jaguar estaba allá diciendo que le seguían concediendo asilo a Snowden. Ha dicho que la violencia va a comenzar la oposición apenas pasen las elecciones de diciembre. En uno de esos gaf presidenciales comparó a Chávez con Cristo. Una designación última hora ayer fue la de Maglio Ordóñez. Siguen acabando con la participación de los pesubistas. Maglio Ordóñez va a ser el candidato a alcalde de Puerto la Cruz. Y una noticia terrible, motorizados en Barinas mataron al director, diputado, diputado, perdón, dirigente de Primero Justicia. Allí Pablo Uzcategui. ¿Saben una cosa? 60% de los celulares robados se activan en Colombia. Aunque en Venezuela llegaron a un acuerdo y los desactivan, de todas ellas se los llevan para Colombia y 60% de los teléfonos inteligentes son activados allá. Importante, ayer una declaración de Leopoldo Castillo en nombre de todos los trabajadores de Globovisión, cuando Maduro los acusó de ser corruptos y cómplices, le respondió directamente en forma seria y directa. Le dijo que no manejaban dinero del erario público, que no otorgaban contactos ni concesiones y que pedían respeto para los trabajadores. Hoy vi temprano a Chubo Torrealba que dice que quieren convertir la elección en una guerra de los sexos o en una hoguera de vanidades. Llamaba la atención de que puede ser un boomerang a la cultura política. La candidatura de la oposición en Baruta sigue al rojo vivo con esta designación de Winston Vallenilla y, por supuesto, lo decimos hoy también en los runes, muchos de estos seleccionados a dedo por Maduro no votan en los municipios para los que son candidatos. Así que seguiremos con más información más adelante en Run Runes TV.